Había hecho medio un guiñapo y en los cinco sitios porque no había conseguido silla Así que bueno, si me permite no me voy a sentar Bueno, para tratar de tomarme el tiempo que se tomó el compañero Gasparrino Así que mientras esté en tu franja temporal no me tenés que regañar, ¿no? Porque más o menos me voy manejando dentro del ámbito tolerable Un poco el temita que quería charlar con ustedes No vengo a provocar Y bueno, si ustedes consideran que vengo a provocar no va a tener la culpa la CIA esta vez Sino la organización de la que yo provoco, que es el movimiento ahorita Gentilmente Carta me ha invitado para hablar de la cuestión de la justicia que lo venimos trabajando en el movimiento Sintéticamente esto, cuando yo creo que se habla de reforma de la justicia Y se opone a la apertura de la justicia o los procesos electorales o populares Para decidir algunos personajes de la justicia que tampoco tienen que ver con la justicatura en sí mismo Sino con un órgano político que es consejo asesor de la magistratura Lo que se está yendo, lo que se hace, lo que se avance sobre la noción misma de la democracia Permanentemente agredida, milipendiada y puesta en duda Que esto tenemos que ser conscientes Una de las maneras de atacar a la democracia es la idea del clientelismo Aun cuando la experiencia histórica demuestra que el clientelismo no pone y saca gobierno Sin el malejo una profesora de francés pudo barrer con el aparato clientelista más formidable que existió Que el conurbano bonaerense apoyado por el Fondo de Reparación Histórica Cuando hubiera una candidata Podemos compartir o no Pudo abrazar con todo ese aparato clientelista Lo pobre era que el clientelismo Si bien puede incidir, no es el que pone y el que saca gobiernos La experiencia histórica así lo demuestra Otras cuestiones, interpretaciones históricas erronen Como por ejemplo decir, bueno, el voto popular al fin y al cabo no es el tenedor de la razón Porque tenemos procesos electorales como que Hitler sacó más votos Ahora que está de nuevo a ponerlo a Hitler de cualquiera de su piel Hitler jamás ganó una elección Nunca ganó una elección Fue primera minoría, pero nunca ganó una elección Y cuando lo hacen canciller a él Venía bajando en votos Y justamente se junta a las minorías, se junta a la derecha Ante un avance del socialismo y de la izquierda en Alemania Y lo hacen a Hitler el canciller Y a través de mecanismo autoritario, que es el Reichstag Se pone en la palestra y puede conducir las cuestiones a Alemania Pero nunca ganó una elección Sin embargo se está puesto en el sentido común De que Hitler era mayoría, que el nazismo era mayoría, etc. Y la otra cuestión que se está viendo ahora es la cuestión de la justicia Donde se acepta docilmente que tiene que ser un poder contramayoritario Un poder no popular Un poder no contaminado por la partidocracia Un poder apolítico ¿De dónde nos viene esto? Un poquito haciendo historia El que empieza a hablar de la tiranía de la mayoría Que en mi opinión es como la reciana Todos hablan de la tiranía de la mayoría Pero yo jamás la vi Nunca vi tiranía de la mayoría Un poco el que empieza a percutir con este concepto fue Alexis de Toqueville Brillante, el francés estudiando la democracia en América Pero a ver, empecemos a ver Alexis de Toqueville era una aristócrata, era visconde Y cuando va a los Estados Unidos Lo que ve es que no hay una clase nobiliaria Entonces lo dice abiertamente ¿Y quién tiene que asumir el papel de la nobleza acá de la aristocracia? Los abogados Los abogados son lo más parecido que hay a la aristocracia Por su formación, por su cuidado de la forma Por su pretendida distinción Lo dice textualmente Cuando va a analizar la judicatura Dice, los jueces norteamericanos Son, digamos, algo bastante peculiar Porque los jueces norteamericanos sostienen Que jamás se meten en política solo por casualidad Ahora esa casualidad se repite casualmente todos los días Porque al conferirle sistema constitucional A potestad, al poder judicial De dictar inconstitucionalidades Véase bien esto Que un juez puede parar una ley A través de una inconstitucionalidad El juez norteamericano juega un profundo rol político En el cual él estaba de acuerdo ¿Por qué? Porque en ese momento se ve a las asambleas de la revolución francesa Y los procesos más o menos con algún antiguo popular Como peligrosos Y que podían hacer naufragar el destino de una nación Había miedo en el estado asambleario democrático Porque las asambleas no se pueden construir Bueno, esto no se puede conducir las asambleas Ustedes saben más que yo, ¿no? Un poquito Que son algo caóticas a veces las asambleas Pero en ese miedo En ese miedo que había Se toma, digamos, como una concepción El contrapoder, contramayoritario Que tenía que desarrollar el poder judicial Bueno, esta noción está totalmente perimida Actualmente está totalmente demostrado Que él, sí, el poder judicial es un poder político Y sí que tiene que estar perimido Por las mayorías populares ¿Por qué? Yo tengo la deformación profesional Por eso me gusta criticarlo mucho a los abogados Porque yo soy uno de ellos Así que tengo autoridad moral Aquel que piense Que no hay componendas políticas Tratados, acuerdos Y disfunciones Para ponerlos acá magistrados Es porque está viviendo en el planeta Júpiter Es terrible el lobby que se hace Y yo un poco provocativamente Esto viene a cuento de algo Que dijeron otros compañeros acá De cómo se va modificando El plexo de interpretación cultural De que se acepta como natural Algo que no lo es Por ejemplo Una vez Y quizás esto también tuvo culpa Mi pluma Que no es del todo buena Por ironía y dando el debate Del tema este Decía Yo estoy muy enojado Porque yo soy abogado Yo soy un privilegiado Y antes yo Como abogado y colegiado Podía incidir En la elección De los miembros Del consejo asesor De la magistratura Y ahora viene este gobierno Populista Y lo abrió para todos Y yo no estoy de acuerdo Porque estoy perdiendo Mi privilegio como abogado Lo escribí Y saben que muchas personas Me dijeron Si estoy de acuerdo con vos Así que Dos cosas O hay un lavado de cerebro Muy importante O mi ironía es muy mala Así que Cuando Nosotros estamos discutiendo Estos seis proyectos Que están en estados parlamentarios Que aquel Que era un estudiante Segundo año de derecho Ya podía prever Que le iban a llover Las inconstitucionales Y que tenía una aplicación En cierre Sobre todo para estas elecciones Estamos empezando a dar El primer paso En el cual yo reconozco El valor y la valentía Del gobierno Permite a ver el neologismo Porque esto De meterse con la justicia No barpa votos Es por convicción Muy bien 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 En un proceso que recién Se echa a andar Y en el que hay que hacer Mucha docencia Mucho convencimiento Mucho explicar Que es el consejo asesor De la magistratura Y en ese sentido Es la articulación Con carta abierta Yo provengo Del movimiento Evita Donde somos muy buenos En juntar mucha gente Ustedes son muy buenos En juntar muchas ideas La idea Articular eso Que juntemos mucha gente Con muchas ideas Muy bien Muy bien Sigue